¿Qué es la Fundación RAP? Hicimos un viaje a Canadá, invitado por una fundación que se llama la Fundación RAP, con Margarita Stolwisser y otros políticos de todas las extracciones. Había dirigentes del PRO, del peronismo, tal vicegobernador de Córdoba, gente de varias provincias. Y fuimos a aprender sobre el sistema federal canadiense. Y la verdad que es una experiencia que marca, hemos traído muchas cosas para repensar cómo podemos empezar a buscar acuerdos entre todos los partidos para este sistema de coparticipación. Allá tenés un gobierno federal, que está en Ottawa, y 10 provincias y 3 territorios. Las provincias se hacen cargo de la salud y la educación. Nos consta que hay un buen sistema, una buena presencia del Estado en ese sentido. Y la nación hace dos tipos de transferencias. Una transferencia de recursos a las provincias por estos sistemas, per cápita, simple el sistema. Y otro de nivelación, le llaman. Que, lógicamente, hay provincias que tienen más recursos naturales, otras menos. Y lo que se trata es que tengan similares posibilidades. La República de Canadá es una república con una gran extensión de territorio, con una baja densidad poblacional, con una inmigración importante, con dos culturas muy marcadas, que es la que dieron origen a todo el sistema canadiense, a partir de la independencia de los Estados Unidos. Quedaron colonias afuera de toda esa organización. Y empezaron a sentarse, a hablar. Uno es la inglesa y otro es la francesa. La francesa le dio origen a una provincia, que es la provincia de Quebec, que tiene vocación independentista, dice que no firmó la constitución. Bueno, pero digo, al margen de todas esas cuestiones, en ningún momento tuvimos la posibilidad de estar muy cerca del primer ministro, en una sesión donde se hablaba de temas como, por ejemplo, un impuesto al carbón, con discusiones que salen muy lejanas a las que tenemos hoy en la Argentina. Y esta cuestión de la billetera, que no cambió, no cambió del sistema anterior, digamos, y que no cambió con el gobierno que dijo que iba a hacer una cosa distinta, que iba a respetar el federalismo. Hoy un amigo me hablaba de la realidad del peronismo y me decía, el peronismo tiene tres vertientes, una vertiente kinerista, otra vertiente de masa, digo, masa ya no peronismo como partido, sino como movimiento, y un tercero representado por personas que tienen funciones de gobierno, pero que están gerenciadas en virtud de la necesidad política. Y uno dice, ¿qué es esto gerenciada? Y esto, es lo mismo, es necesidad de acordar, en función de la billetera, de las necesidades. Me parece que se impone una reforma de la coparticipación, o por lo menos, y alguna cosa que estamos planteando, yo no soy legislador nacional, pero me parece que está bueno, lo que se llama fondos de convergencia, es decir, todo lo que, porque nadie quiere perder, si vos vas a repensar un sistema de coparticipación, te van a decir, bueno, quién pierde y quién gana, y nadie quiere perder, por más que esté bien o esté mal. Se trata de entender de que, por ejemplo, todo lo que más pueda haber de recaudación, haya un fondo que se distribuya según determinadas cuestiones que tienen que ver justamente con la salud, con la educación. Por ejemplo, un fondo de convergencia para salas de cinco años, y que se dedique a construcción de estas salas, que son tan fundamentales para que el chico se inicie en la educación formal, pero además en una edad, cinco, y algunos hablan ya de salitas de tres o de cuatro, que te marcan en ese tiempo la relación, la forma en la cual vos vivís con los demás. Entonces, bueno, esto, aprender de un federalismo que se toca con las manos y de un país que más allá de sus diferencias culturales han tenido la capacidad de buscar acuerdos que pongan al Estado en el centro, porque tiene una visión, una defensa de lo público. La Argentina ha pendulado. El péndulo es una historia que va y que viene pendulado en cuestiones que tienen que ver con el Estado. Digo, el sistema previsional. En algún momento se habla de que el Estado tiene que hacerse cargo a través de un sistema de solidaridad, donde los que son activos, los que trabajan, subsidian a los que ya no trabajan. Llegó el menemismo y nos dijo, No, señor, ahí tenemos que armar una caja que va a estar sujeto a la suerte, pero le va a ir muy bien a los jubilados. Nunca me voy a olvidar de la hipocresía de ese hijo de su madre, caballo. Y vamos a ver cómo, en función de esto, el fondo capital es lo que se llamó el sistema de capitalización. Hoy se volvió al sistema estatal. Y volvimos a creer que esto, esto. Pero sentimos ya vientos de algo que tenga que ver con la armonización de las cajas y los chisteos producidos móviles y el ruido de vuelta de ahí. YPF. Conmemoramos 100 años del primer gobierno democrático de la Argentina, que fue el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen funda YPF. Y bueno, YPF también la historia del péndulo, que se privatiza, que se estatiza, que se está... Y esta pretensión que es tan compleja para pensar la política de ser fundacional permanentemente. Entonces tenés que negar todo lo hecho anteriormente. En la medida que no repensemos el sistema, sabiendo que las provincias deben ser federales en serio, estamos muy lejos de eso, muy lejos. Porque a veces no nos dan lo que nos tienen que dar, porque no nos permiten o especulan con el tema del endeudamiento. Hoy la provincia de Santa Fe está pidiendo endeudamiento para obra pública, lo puede hacer. Y el gobierno nacional dice, bueno, pero primero provincia de Buenos Aires, después vamos a ver cómo que agarren las mejores tasas. Así no se puede, digamos, ¿no? Así no se puede. La idea es juntar masa crítica, y esto te ayuda a los viajes, ¿no? Masa crítica para pensar los procesos que se vienen en la Argentina. De mientras, bueno, el péndulo te lleva a darte cuenta que va a estar de un lado, cuando creamos de que el populismo sirve. En un momento nos damos cuenta, porque los populismos sirven en la medida que las situaciones macroeconómicas más favorables duran. Cuando terminó eso, terminó el efecto porque no hay más caja, porque tiene una inmediatez, ¿no? No busca garantizar derechos, sino simplemente herramientas que están muy relacionadas con el consumo, ¿no? El consumo es lo que más rédito te da en el corto plazo. Cuando el péndulo va para el otro lado, digamos, en gobiernos neoliberales, que duran, así como en otros duran, en los tiempos en que están las bonanzas macroeconómicas, duran hasta que nos damos cuenta de ese chiste del derrame, que generando desarrollo, pero a partir de un gran esfuerzo del sistema financiero, eso va a generar condiciones favorables que se van a derramar y que va a haber gente que va a estar ahí en el costadito esperando a ver qué sobra de esa situación de derrame. Es muy perverso y es muy triste esta dificultad. Y hoy tenemos índices que hablan de que hay uno de cada tres argentinos de pobre. Esto es un fracaso de toda la clase política, de todas. Y además esta cuestión de Macri, de decir, ahora tenemos la encuesta, ahora empiezo yo, ahora míranme, no, te vamos a medir desde el año desde que empezaste. Porque hay más pobres desde que, digo, y esto no quiere decir entrar a defender al otro gobierno, es que lo que generaste, claro, ahora míranme, estamos en el tacho, digamos en el fondo, porque yo creo que más del 32, 33% de la pobre es imposible. Ahora míranme, me parece que no son las cosas así, que hay que abordar el tema de la pobreza y de la desigualdad como una política del Estado central.